El titular de la Secretaría de Desarrollo Social en el Estado, Javier Neblina Vega, presidió la entrega de apoyos a más de 8.400 personas dentro del programa Crecer con Adultos Mayores, ayuda con la cual, según el funcionario, puede servir para comprar calzado, vestido, medicamentos o comida. Muchas gracias por el ejemplo que nos dan ustedes con sus ganas de vivir, con su trabajo día con día, por ser el centro de sus familias. Muchas gracias de verdad, el nuevo Sonora seguirá trabajando para darle más y mejores beneficios a todos ustedes y a sus familias. Por su parte, el alcalde de Cajeme, Manuel Barro Burgaro, expresó lo que este nuevo gobierno está haciendo por los que menos tienen y por aquellos que son más vulnerables, los adultos mayores, a quienes debemos todo lo que hoy disfrutamos, aseguró el Edil Cajemense. Esto que hoy disfrutamos nosotros es producto del trabajo de ustedes, desde el lugar donde el Estado, ustedes pagaron sus impuestos, ustedes generaron un desarrollo desde el lugar donde estuvieran. Hoy, este gobierno les está regresando a ustedes este favor que hicieron por nosotros a través de programas como Crecer con Adultos Mayores, que nuestro gobernador Guillermo Padrés Elías ha implementado en todo el Estado de Sonora. Por la tarde, el titular de la CEDESON y la diputada en movimiento, Eloisa Flores García, se reunieron con más de 500 abuelitos a quienes se les entregaría el mismo apoyo, pero esta vez, gracias a las gestiones de la legisladora Cajemense, quien tocó las puertas de la Secretaría para ampliar la cartera de apoyos a personas que se acercaron a las oficinas de enlace solicitando dicho apoyo. Estos son los gobiernos que necesitamos, estos son los funcionarios, estos son los funcionarios que necesitamos que bajen a la tierra, que se les llenen los zapatos de tierra, que vengan con ustedes, con la gente, con nuestra gente a entregar los apoyos, que no se queden nada más atrás de los escritorios, estos son los funcionarios de Nuevo Sonora, estos son los funcionarios que tiene nuestro gobernador Guillermo Padrés, trabajando por la gente, cercanos a la gente, esto es lo que queríamos, esto es lo que esperábamos ver en Sonora. Para finalizar e iniciar con la entrega de tarjetas, el señor Jesús Cortés Borregos agradeció la atención que el mandatario estatal, licenciado Guillermo Padrés Elías, ha enviado a través de sus colaboradores, hasta las manos de quienes hoy, más que nunca necesitan de un gobierno sensible, preocupado, como lo es el que ahora tenemos, dijo. Muchas gracias por estos apoyos, que nos den ahora, y que nos va a seguir trayendo más, porque vamos a seguir, vamos a seguir luchando para que nos den más apoyo. Muchas gracias a nombre de todos los abuelitos, y muy agradecido, y muy agradecido. Con imágenes y edición de Juan Carlos Galavís, para Noticias Monitor, Alfonso Pliego.